¿Qué es el lago mágico? Un príncipe se acercó al lago y observó, ¿qué tendrá de mágico este lago? Así que se montó en la montaña más alta que estaba cerca del lago. Miró hacia el lago y pensó y pensó, pensó y pensó. ¿Será que de ese lago mágico saldrán para mis finos trajes unas lindas corbatas? Y cada vez que tenga esos bailes, esas grandes bailadas, cambia de color según mi ánimo. Se colocan verdes si tengo hambre, se vuelven amarillas si me pega el sol, si estoy alegre serán de miles de colores. Sí, seguro, habrá muchas, muchas corbatas para mí. Así que el príncipe esperó en el lago mágico y cayó el sol y del lago mágico nos salieron corbatas. El príncipe se fue desilusionado, el tiempo pasó y de tierras más remotas vino un pirata, dejó su barco cerca del lago y se bajó. El pirata miró y dijo, que habrá de mágico aquí y se montó en la montaña más alta que había cerca del lago, arriba y pensó y pensó, pensó y pensó, que habrá en ese lago mágico para mí. El pirata pensó y dijo, ya sé, va a salir de ese lago diamantes, unos inmensos diamantes que no van a tener comparación con los tesoros más profundos de los siete mares. Sí, sí, van a salir inmensos diamantes, pero pasó el tiempo y del lago no salieron corbatas, no salieron y tampoco salieron diamantes. El pirata se fue decepcionado y no volvió más. Pasó el tiempo y el lago seguía allí y su magia también, sin ser descubierta. Llegó un emperador, llegó rodeado de bambalinas y música y se quedó al lado del lago. El emperador se bajó de su carruaje y allí miró al lago y se montó en la montaña más alta que estaba cerca del lago. Subió y divisó el gran lago y pensó y pensó, pensó y pensó, ¿qué habrá allí en ese lago para mí? ¿Qué lo hará mágico? Ya sé. Van a salir unas cometas para yo poderme comunicar con todo mi reino y poder dominar a mi imperio. Y entonces saldrán cometas. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. No salió ni un papagayo ni una cometa para que el emperador pudiese comunicarse con sus reinos en su gran y vasto imperio. Nos salieron corbatas. Nos salieron, a ver si te acuerdas, diamantes. Muy bien. Y nos salieron cometas. Vinieron otras y otros carruajes y otros emperadores. Algunos decían que podrían salir deliciosas barquillas. Otros dijeron que se sabía que había en ese lago unas ballenas, unos grandes peces que hacían mágico. Pero no, no, nada de eso salía del lago. No salían corbatas. No salían, a ver si te acuerdas, a ver, diamantes. No salían, ajá, ¿te acordaste? Cometas, papagayos. Tampoco, eso es, barquillas. Ni ninguna ballena mutante con tiburón, no salían de allí. Con el tiempo llegaron unos niños, muchos niños colmados de alegría alrededor del lago. Se montaron, por supuesto. Después de ver ese hermoso lago, ¿se montaron dónde? Muy bien, en la montaña más alta que estaba alrededor del lago. Se montaron allí, divisaron, ¿y qué hicieron? Exacto. Pensó y pensó el niño. Pensó, pensó la niña. Pensó, pensó todo el grupo de niños, todo ese conglomerado. Pero no esperaban nada a cambio. Desde la montaña más alta, se les ocurrió decir un credo. Se acordaron que hace 100 años había nacido un gran soñador, que se llamaba Aquiles. Así que en la más alta de la montaña, todos los niños gritaron, ¡Creo en la paz! ¡Creo en la alegría! ¡Creo en el amor! Hicieron muchos credos. ¿Y qué creen que pasó del lago mágico? Algo comenzó a emerger del lago. No era algo para vestir, como una corbata. Ni tesoros que acumular, como los diamantes. Ni artefactos para comunicarse, ni juguetes. Ni algo para comer, como las barquillas. Niag, niag, niag. Ni vi. Ballenas. Tum, 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 tun, 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 tun. Emergió algo como un ave. Era como un cisne. Era como una grulla. Era algo hermoso. Era algo muy bello que iba surgiendo del lago. Era como un cisne, sí, como una grulla. Era muy hermosa. Todos, mientras la veían fluir, pensaban en la paz que le daba ver a ese hermoso cisne. No pensaban en más nada, sino en abrazarse y cantar en la alegría. Así que navegó el cisne, abrió sus alas y todos los niños se montaron en sus hermosas alas, cantando y creando credos de amor y de paz. Creo en el amor, creo en la paz, porque no hay nada que la pueda comprar. Y desde ahora, en todo el mundo se escucha que la magia está en cada uno de nosotros. ¡Feliz Filben 2020! ¡Chao!